Bueno, nos conectamos nuevamente, estamos en la categoría Campeón joven al cabestro, machos Con un frío tremendo acá en La categoría Campeón joven al cabestro, macho Tenemos tres ejemplares en cancha, los tres ganadores de los tres grupos que No se detengan, por favor, señores, no se detengan, sigan dando la vuelta, por favor, sigan dando la vuelta, no se detengan Nada de torno Categoría Campeón joven al cabestro, macho, primera categoría de la tarde Gracias al oficio de Hacienda Mamacona, gracias Señores caradores, despacio, por favor Señores caradores, despacio, no corra, despacio, por favor Estamos, acuérdense que estamos en modo caballos Un domingo familiar Disfrutando de este 37º concurso de Amancae del caballo peruano de paso Ayer disfrutamos hasta altars, hora de la noche Este hermoso concurso que realmente felicitamos al comité organizador Por todas las cosas buenas que se han hecho Hay cosas que hay que imitar Para el resto de concursos, para concursos de provincias Definitivamente todo lo que sea innovación y todo lo que sea inyección de tecnología Es bueno para esta crianza Agradecemos a Costa del Sol, el hotel oficiador de estas transmisiones Gracias a ellos podemos viajar a todas las ciudades donde nos invitan Y realmente es un gusto que Costa del Sol Primera llamada Sea parte de nuestro De nuestro apoyo Campeón y tercero del campeón del año macho Luis Verde La siguiente prueba que vendrá a continuación es el campeonato del año machos Antes de De los campeonatos y del premio afición Estamos en el campeón joven alcabestro Los tres ejemplares que han ganado su categoría están en cancha Este es el caballo hijo de Emprendedor con inquietud Caballo que ganó la segunda categoría Este caballo alazán Es el caballo RSM Mi amigo De las líneas de don Giorgio Crole Hijo del caballo JCLP Atila Caballo que hace algunos años Ganó acá el premio De mejor caballo de pisos acá del concurso nacional Tenemos evidentemente Los tres mejores Contridos del concurso Es indiscutible Que cada uno tiene sus atributos Es indiscutible Que todos son grandes promesas Es indiscutible Que todos tienen una ejecución exquisita Que todos tienen una actitud exquisita Con su cabeza Con su cuello En el formato Sin embargo Tenemos que escoger Y Luis Pablo y yo pensamos Que más cerca de la realidad En un paso llano Más tranquilo Más repulsado En el potrío para los niños que van juntos Para que vamos a pedirle un fuerte aplauso Gracias Gracias Este caballo Hijo de consentido Se lleva el premio Mejor potrío presentado al cabestro Lindo potrío Que lo vimos ganar su categoría Bien conducido Contra el ganador entonces Premio del mejor potrío presentado al cabestro En plan con el número 239 JPDZ Con sentido Sexto Propiedad El señor Jorge Villacorta El señor Jorge Villacorta El virrey de Mala Se lleva el premio para Mala El presidente de Mala Gran amigo Gran criador Y a un representante De la ciudad Nuevamente Gana un caballo palomino De su propiedad Felicitamos a don Jorge Villacorta Por este hermoso potrío Bien merecido Se lleva el premio Mejor potrío Presentado al cabestro Estamos en este hermoso concurso Aquí el itinerario Que de viaje El itinerario De que señor Yanny Carlentar Por favor Especifica bien Se dice el programa El itinerario Como dice Don Yanny Carlentar Estamos en la categoría Cambión joven El próximo La próxima prueba Es el campeón Es el campeón del año Machos Para después Entrar al premio Premio afición Campeón de campeones Capón Campeón de campeones Hembras Y terminamos Y terminamos con el campeón de campeones Macho Todavía falta Todavía falta bastante Estamos en modo caballos Ya pasó Wimbledon Así que no hay excusa Para no conectarse a la transmisión Y ver este hermoso espectáculo Y ver este hermoso espectáculo Seguramente la prueba que se viene Va a ser una prueba muy disputada Tenemos buenos caballos En el premio campeón del año Machos Pero esta es una nueva prueba Es otro día Los caballos Machos Que vimos En la mañana Ya están más descansados Y ahora todo empieza de cero Para esta categoría Campeón Todo el team de cuarto creciente Expectante Seguramente los veremos En el premio afición Ahí hasta A falta de A falta de Chalán Lo han vestido a Gabriel Dibosa Gracias Tercea Llamada Campeón y recero de campeón Del año Macho Luz Roja Mientras J.B.D.Z. Con sentido sexto Ganador de Del premio Mejor potrío Presentado al cabestro Al cabestro J.B.D.Z. Con sentido sexto Propiedad Del señor Jorge Pilla Corta Tío Este fue la categoría Mejor potrío Presentado al cabestro Se lo llevó el potro J.B.Z. Con sentido sexto Hijo a su vez Del potro J.B.Z. Con sentido En algún momento Ganador del premio Campeón de bozal Debozal macho Años anteriores El potro J.B.Z. Con sentido Que lo vimos quedar Tercero En la categoría De 8 a 10 años Si no nos equivocamos C.B.Z. C.B.Z.